Bueno, en primer lugar vamos a disfrutar del discurso público que el hermano que nos hiciste a la Congregación Surfal, por el Darío Cruz, se nos va a presentar. Y el tema es el siguiente, si ustedes quieren tomar nota o grabar bien el título, es el siguiente. ¿Quién es como que van ustedes los...? ¿Ustedes saben lo que es, no? Obvio que sí, ¿verdad? Es plata o dinero. Y con él se puede realizar un montón de transacciones, como por ejemplo pagar los impuestos, comprar la ropa y la comida. Entre otras cosas más. Pero imagínense ahora que recibe el encargo de separar los billetes falsos de los verdaderos. ¿Cómo distinguiría unos de otros? ¿Aprendiéndose de memoria cada falsa explicación? ¿O en realidad no sería mucho más práctico y sencillo estudiar cómo son los billetes verdaderos? Cuando los conozca bien, podrá distinguir los falsos. Y del mismo modo ocurre con las... Cuando uno quiere reconocer las religiones falsas, y para ello es necesario aprender cómo debe ser la verdadera. Pero ahora vemos que la humanidad, a lo largo de toda su historia, ha adorado a una multitud o a un montón de dioses. Y de hecho tenemos muchos ejemplos de civilizaciones politeístas. Sin embargo, en este momento podríamos empezar a definir la palabra adorar, que es la acción de rendir, honor, venente o homenaje, además de servir. Por eso, el servir o adorar a Chihuahua, requiere obediencia a todos sus mandamientos. Estar dedicados exclusivamente a él y a hacer su voluntad. Y la participación de una persona en un ritual o acto de devoción hacia otros dioses, significa que abandona la adoración pura y verdadera. Pero ahora quisiera que nos ubiquemos y nos imaginemos que estamos en el Antiguo Egipto. Justamente una de las antiguas civilizaciones. Y vemos que ellos veneraban o adoraban a una multitud de dioses. Dentro de los cuales podemos citar a Ra, a Amón, a Nubis y a Osiris. Y es más, el mismísimo faraón era considerado de carácter rebino. Y que justamente por la cuarta hora, vemos que entran Monsey y a Arón, para justamente hablar con este monarca. Cuando él con total altitud le dice, ¿Quién es Jehová para que yo obedezca a su voz? No conozco a Jehová en absoluto. Palabras registradas ahora en el capítulo 5.2. Acto seguido después de esto, vemos de que suceden las diez plagas. Cosas que no pudo impedir el faraón, la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud. Y lo que podemos sacar de enseñanza es que Jehová merece ser alabado como protector de su pueblo. Y nuestra confianza en Jehová como protector y libertador, nos sostendrá durante la gran tribulación ya tan cercana. Pero teniendo en cuenta todo esto, ¿podemos decir que las cosas actualmente han cambiado con respecto a la religión y los dioses? Bueno, las religiones de la actualidad como el sintoísmo y el hinduismo afirman que hay millones de dioses. Y lo que es más, los budistas ni siquiera parecen estar seguros de si existe o no un dios personal. Pero una cosa de tenerse en cuenta es que las leidades adoradas a las distintas civilizaciones a lo largo del tiempo reflejan las mismas características y debilidades que sus creadores imperfectos. Cosa que no ocurre con Jehová Dios, el creador de todas las cosas. Es más, al haber elegido Dios, un pueblo que sea portador de su nombre, espera que refleje las maravillosas cualidades de él. Como se menciona en Efesios 5.1, que nos exhorta que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Pero no nos debemos olvidar ahora que hay formas más sutiles de adoración. Y que el apoyo de Pablo hizo mención de ello en el libro de Efesios 5, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 18 y 19. El cual quisiera que me acompañe en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 18 y 19. Y en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 18 y 19. Aquí mencionó que el vientre de aquellas personas había llegado a ser su Dios, porque al parecer permitieron que los placeres carnales eclipsaran su servicio a Jehová. Y es probable que algunos de ellos comieran y bebieran en exceso hasta el grado de caer en la glotonería y la borrachera. Otros quizás hayan decidido aprovechar al máximo las oportunidades de estudio, materiales y deportistas que ofrecía el mundo y hayan decidido dejar de servir al Creador. Y es de esta manera como ahora, el satanás de este sistema de cosas, que es el Dios, engaña a las personas para que adore a Dios es falso. Pero el apóstol Pablo, ¿habrá sido el único siervo de Dios que se sintió de esa forma? Ah, no, veamos ahora el Salmos 86, 8, para ver cómo se sentía ahora David. Salmos 86, 8, 8. Aquí dice, no hay ninguno como tú entre los dioses, oh Jehová, ni hay otras como las tuyas. Sí, aquí David halagó a Dios con un corazón rebosante de aprecio, porque aún antes de que fuera rey sobre todo Israel, Jehová lo libró de Saúl dos veces, además de liberarlo de los filisteos y de muchas otras pruebas más. Por ello, podía confiar plenamente en Jehová a Dios y decir lo que se registra en Salmos 113, 5, y que justamente es el tema de este discurso. ¿Quién es como Jehová nuestro Dios? Por eso, nos gusta saber que aunque Jehová no es inferior a nadie, ni está sujeto a ninguna otra persona, nuestra humildad al tener misericordia y compasión a pecadores de condición humilde, además de haber dado a su Hijo Jesucristo como un sacrificio propiciatorio, como forma de expresar su humildad. A diferencia de esto, ahora, los inertes dioses ídolos no fueron ni son capaces de proteger ni liberar a nadie. Un ejemplo de esto ya lo habíamos mencionado con las diez plagas de Egipto, pero recordémosla solamente porque hay algunos chicos que saben esta historia de las diez plagas. Una de ellas es la quinta, la peste sobre el ganado. Humilló a deidades como a la diosa Baja Atos y Apis, la novena, la de la oscuridad. Atacó directamente a los dioses principales de Egipto, que es el dios Ra, Diorus, y la última de ellas, la décima, resultó ser la máxima humildad para los dioses y diosas egipcios, ya que implicó la muerte de los primogénitos. Es más, los gobernantes de Egipto, en realidad, se hacían llamar a sí mismos dioses, los hijos de Ra o Amón. Por lo tanto, a su hijo se lo consideraba un dios encarnada, y eran dedicados a estos dioses en su templo. Este hecho en sí mismo, en la muerte de los primogénitos, suponía, en realidad, la muerte de un dios. Y fue un golpe severo para la religión, sin mencionar la completa impotencia de todas las deidades para salvar la muerte a los primogénitos de los egipcios. Porque ya Jehová había dicho lo que les iba a suceder. En Éxodo 12, 12. Busquemos este texto, por favor. Éxodo, capítulo 12, versículo 12. Dice allí, Y tengo que pasar por la tierra de Egipto esta noche, y herir a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde hombre hasta bestia, y en todos los dioses de Egipto ejecutaré juicios. Yo soy Jehová. Sí, iba a ejecutar juicios contra ellos. Pero ahora, como pueblo de Jehová, podemos y tenemos que imitar y desarrollar cualidades como las de él. Y justamente una de esas cualidades es la que hemos entonado en el cántico del principio de esta reunión, la del cántico 3. ¿Se fijaron en qué texto está basado? Primera es Juan 4, 8. Y la primera estrofa de este cántico, fíjense lo que dice. La creación y la escritura muestran que Dios es amor. Y por eso quien no ama, no conoce al Creador. Y por eso, para ir un poquito más, busquemos este texto. Primero es Juan 4, 8. Allí dice, El que no ama, no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Sí, Jehová, Dios, es la mismísima personificación del amor y es su cualidad dominante. Pero por otro lado, tiene la capacidad de odiar, una cualidad completamente opuesta a lo que es el amor. Su amor a la justicia exige ahora que odia la iniquidad, como se menciona en Salmo 5, 4. Además, el amor incluye sentir y expresar aspecto personal. Algo que solo una persona puede hacer o que solo se puede mostrar hacia otra persona. Y, tal como dijo uno de los principales antropólogos del mundo en cierta ocasión, por primera vez en la historia de nuestra especie, entendemos que el amor es la más importante necesidad psicológica del hombre. Es el centro de todas las necesidades humanas, tal como el sol es el centro de nuestro sistema solar. Pero ahora hay abundantes pruebas de que Jehová, el Creador y Dios del Universo, es amor. Y esto se puede ver reflejado en la misma creación, que con qué cuidado tan extraordinario ha sido hecha para la salud, el placer y el bienestar del hombre. Pero Dios ha desplegado aún más su amor al hombre al crearlo a su imagen y semejanza, con facultad para la espiritualidad y capacidad de amar, así como al revelarse a la humanidad por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Cuando regó al hombre, le dio una medida de este atributo suyo, que es el amor, además de darle la capacidad de desplegarlo, ensancharlo y enriquecerlo. Es más, el amor es uno de los frutos del Espíritu de Dios, que se encuentra enriquecido en Galatas 5.22. Y, como tal, no es una cualidad que se tiene sin saber por qué, como sucede con el talento para la música, que se libra. Tampoco se desarrolla sin saber, sin haber adquirido conocimiento de Dios, y si no se le sirve, como tampoco si no se cultiva la meditación y el aprecio. Por estas razones, está claro que el amor verdadero y bien dirigido solo proviene de buscar y seguir el Espíritu de Dios y el conocimiento que emana en su palabra. Pero ahora el amor verdadero es expansivo, no es mezquino ni está limitado sin su espíritu. Hay que amar primero a Dios y a su Hijo, luego a toda la asociación de hermanos cristianos por todo el mundo. Tampoco hay que dejar de amar a toda la humanidad, incluyendo a los propios enemigos, y manifestar obras cristianas para con todos. Y, al comentar sobre los frutos del Espíritu, de los que el amor es el primero, la Biblia dice, contra tales cosas no hay ley. Esto significa que no hay ninguna ley que lo pueda limitar. Es posible desplegarlo en cualquier momento, o lugar, y a cualquier grado, para con aquellos a quienes se les debe. Y de hecho, lo único que los cristianos tendrían que deberse unos a otros es el amor. Como nos dice a Romanos 13.8. Y de esta manera, ser conocidos, como dice Juan 13.35, como verdaderos discípulos de Cristo, si nos tenemos amor unos a otros. Pero además de todo esto, por amor, hacemos, o realizamos, lo que se menciona en Salmos 96.2. Busquémoslo también. Salmos, capítulo 96, versículo 2. Allí dicen, canten a Jehová, bendigan su nombre, de día en día, anuncien las buenas nuevas de salvación por él. Sí. Como acabamos de leer, por amor, anunciamos las buenas nuevas de salvación. Y la primera razón por la que realizamos esta obra es porque procede Jehová Dios mismo. Y la segunda es porque tenemos un mensaje de salvación. y aunque hay personas que se dedican ahora a la medicina, la asistencia social, u otros campos con el fin de contribuir a una vida mejor y en el empleo incumiable, todo esto que hace un ser humano por su prójimo es muy limitado en comparación con la salvación por Dios. mediante Jesucristo, Jehová ahora salvará a los mansos del pecado, la enfermedad y la muerte. Quienes se beneficien de ello vivirán para siempre. La salvación es una de las maravillosas obras de las que hoy hablamos los cristianos cuando respondemos a las palabras registradas en Salmos 96, 13 y 4. Declan entre las naciones la gloria de Dios entre todos los pueblos sus maravillosas obras. Pero ahora hay una segunda cualidad que podemos y tenemos que invitar de nuestro Dios Jehová que es el de la justicia. vemos que la justicia caracteriza todos los caminos de Jehová. Como dice Deuteronomio 32, 4 el cual dice que también busquemos. Deuteronomio capítulo 32 versículo 4. Allí dice La roca perfecta es su actividad porque todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad con quien no hay injusticia. Justicia recto es él. La justicia de Dios es perfecta sin deficiencias alguna. Toda expresión de su justicia es equilibrada ni muy severa ni muy complaciente. Existe una relación muy estrecha entre esta cualidad del Altísimo y su misericordia. Salmo 116 dice que va es de névolo y justo y nuestro Dios es uno que muestra misericordia. Es justo y misericordioso a la vez. Estos atributos hay en ciencias pero no son contradictorios. Más bien Jehová suele expresar ambas cualidades simultáneamente e incluso en la misma acción. Pongamos por ejemplo el caso de que todos los seres humanos han pecado por lo que merecen la pena capital. Pero Jehová no se complace en que mueran los pecadores. Es un Dios de actos de perdón benévolo y misericordioso. Sin embargo su santidad no le permite aprobar la injusticia. Entonces ¿cómo podría tratar con misericordia personas pecadoras por naturaleza? Hallamos la respuesta en una de las verdades y perdas más preciosas de las escrituras. El rescate que ha provisto para la salvación de la humanidad. Mediante esta amarosa dádiva que el Creador expresa tierna misericordia a los pecadores arrepentidos y al mismo tiempo mantiene sus normas de justicia perfectas. Ahora Jehová siempre le refiero con toda razón que los que desean conseguir su aprobación se familiaricen con su norma de justicia y la sigan que es lo que se menciona en Miqueas 6.8 veámoslo Miqueas capítulo 6 versículo 8 Allí dice Él te ha dicho hombre terrestre lo que es bueno y qué es lo que te va a estar pidiendo de vuelta de ti si no es hacer justicia y amar la bondad y ser modesto al andar con tu Dios si igual espera que nos recamos por sus normas del bien y del mal puesto que son rectas aplicarlas equivale a perseguir la rectitud la auténtica justicia repudia la violencia la impureza y la inmoralidad porque atentan contra la santidad además no supone una carga obedecer los justos preceptos de Jehová porque no irritan al corazón del que se sienta creído al creador por eso si queremos imitar su rectitud tenemos que amar lo que ama y odiar lo que odia es por eso que los siervos de Dios debemos ejercer la justicia en imitación de nuestro padre ahora el libro de Isaías nos ofrece una descripción alentadora de que en el nuevo mundo Cristo y los que desempeñan cargos administrativos bajo su dirección ejercerán la justicia siempre y ello se hace mención en Isaías 32.1 que los invito a que lo leamos también Isaías capítulo 32 versículo 1 dice allí mira un rey reinará para justicia misma y en cuanto a príncipes gobernarán como príncipes para derecho mismo todo esto va a ser posible ahora gracias al sacrificio redentor de Cristo autante mientras exista el mundo actual lleno de odio los miembros de la gran muchedumbre necesitan protección y la reciben de buena medida a través de los príncipes si ancianos que resúltense como escondite contra el viento y escondrijo contra la tempestad y en un mundo estéril en sentido espiritual se ocupa de que las almas abatidas reciban consuelo mediante las alentadoras verdades de la biblia además a los pertenecientes a las otras ovejas que constituyen la clase del principal se les está preparando para que algunos de ellos después de la gran tribulación puedan desempeñar funciones administrativas en la nueva tierra dan selección espiritual y consuelo confrontando de esa manera al rebaño en lo relativo que tiene que ver con la adoración por estas razones y muchas más Jehová es único y merece nuestra devoción exclusiva porque es en la creación donde ahora se perciben su divinidad y eterno poder es en el mismo acto de la creación donde revela su amor cualquiera es autosuficiente y no le hace falta nada pero esto no significa ahora que Dios no halle placer en las criaturas porque hizo al ser humano a su imagen y semejanza además se nos revela la personalidad de nuestro padre en la Biblia sobre todo cuando nos relata acerca de su hijo unigénito y de cómo imitó a su padre en todo lo que realizó ahora una manera de alabar al creador es elevando nuestra voz junto con a millones de personas para declarar o predicar que no hay ningún Dios como el Señor Sobrano que va esto porque nuestro corazón nos va a impeler a llevar el nombre de nuestro creador y que nos ha dado en Isaías 43 10 y 11 es más tanto es así que en 1931 hemos decidido adoptar y vincular y vincularnos a dicho nombre con la designación de testigos de Jehová además debemos y tenemos que denunciar con franqueza pero con tacto las enseñanzas que difaman a nuestro creador como esta enseñanza por doctrina del infierno según la cual el Dios de amor la del tántico que hemos leído al principio que hemos cantado al principio es igual o más cruel que el diablo mismo pero ahora al igual que el dinero que habíamos visto al principio de este discurso vemos de que ahora seremos buenos alabadores de nuestro padre si imitamos y reflejamos las cualidades de él y la principal que es el amor si actuamos con sabiduría si nos adherimos voluntariamente a sus normas justas y mostramos altruismo y generosidad para con nuestro prójimo por todo esto visto esta es la forma en que estaremos rebocicando el corazón de Dios y recibiremos en un futuro no muy lejano el galarrón de la vida externa en un jardín paesíaco y y